Este es un 2012 Ford Focus. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Las características incluyen sistemas de control de tracción y de estabilidad, aire acondicionado, bolsas de aire laterales de cortina traseras, neumáticos de alto rendimiento, un sistema antirrobo Secure Lock, y este vehículo tiene menos de 45,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.